Hola amigos y amigas, el otro día estuvimos haciendo estas manualidades un día hicimos la mariposa y otro día hicimos al señor cangrejo vamos a aprovechar que nos ha sobrado pasta para moldear y vamos a hacer otro animalito os acordáis, salió el librito y aquí hay varios, hemos hecho ya el cangrejo y la mariposa podemos hacer una tortuga, una cebra, podemos hacer el animal que queráis, el que tengáis en la cabeza, yo en este caso como aquí tengo los moldes y tengo el dibujo, hoy vamos a hacer una tortuga, vale, y en este caso como aquí pongamos amarilla, naranja, azul, vamos a utilizar el azul, utilizaremos el amarillo porque es el que más tenemos, utilizaremos, vamos a tener que utilizar el naranja y los ojos, os acordáis que hay una bolsita de ojos pegados, pues esta vez, en vez de hacer los ojos pegados así, lo vamos a hacer como lo hicimos en el señor cangrejo, os acordáis, las dos bolitas, luego las dos rayitas negras, mira, como veis, esto se ha secado, se ha quedado completamente seco, os acordáis que os lo dije, os utilizaremos el negro y el blanco para hacer el blanco de los ojos, vamos a ir abriendo los jabones y vamos a empezar, ya tenemos todo preparado y vamos a empezar nuestra manualidad, acordaros, espero que os guste, que os suscribáis y le deis al like. ¡Gracias! 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 Eso es todo amigos, espero que os haya gustado. La próxima haremos otro animalito no os venga ahember lo pensaría cuál haremos, espero que si estos hayan gustado de verdad, a mi me encantan y además ya os dije, se secan y no se desmontan. este ya está fijo y este también lo podéis colgar vosotros en la habitación o incluso en nuestra pileta si queréis bueno eso es todo por hoy acordaros darle a like y suscribiros hasta la próxima amiguitos suscríbete